La gente de mí, ah, de verdad, de verdad, de verdad, que agradecido con ustedes, apoyando el contenido, comentan, le dan me gusta, y no es obligatorio, tienen que gustarle la vuelta, de verdad, so sigan viendo el video, que en esta ocasión vamos a hablar de el artista que menos le dan crédito en la industria, mi gente, y no es cualquier artista, estamos hablando de Jair, 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 disculpe, Jair Cortez, mi gente, J, 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 Cortez, J, H, A, Y, Cortez, C, O, R, T, E, C, y eso no es, cansa, eso no es signo de ganga ni nada de eso, es haciéndole los señas de las vocales, J, Cortez, mi gente, oye, el no me conoce, Esos créditos La gente sabe que Es para J Balvin Todo el mundo cree que esa canción es de J Balvin Y eso es composición De J Cortez Se hace la que no me conoce Pero es mi cama La pose Va a poner y rompió J Balvin rompió Ok No se le dio el crédito A J Cortez Daquity la canción número uno Global, mundial No bulto ni cotorra Esto yo no lo estoy inventando Esos números no lo hago yo Sabrá Billboard, sabrán esa gente Lo que controla Según ellos, global, número uno Todos esos créditos Los coge Balvin Sin quitarle créditos a Balvin tampoco Porque Balvin partícipe y rompe Pero eso es Composición de J Cortez Par de temas Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y no Cosas que tú no imaginaste Oye el tipo Es un compositor mi gente Uno 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 A No sé A qué se debe Que la industria Porque la industria Es engañosa Ustedes ven que la industria Darillanki se ha portado Un ching mal Y le saca los pies No los fanáticos Los fanáticos están ahí La industria ¿Entienden? Balvin tiene Un don Y un talento Incomparable Pero la industria Lo acepta Porque Balvin Se viste de mujer Se pone teta Perrea sola Ella Esa perrita Esa boluda Que Balvin Es un artista Un compositor De lo mejores Porque Balvin Le hace un tema Para Joel y Randy Estar en el tema Y él escribe la parte De Joel y Randy Con un flow Y una vaina única Él tiene un don único Sin quitarle crédito Quizás Jay Cortés Se está limitando No sé a qué Pero La industria No le da el crédito Que él merece Porque los artistas Sí Los artistas Colaboran con él Y Los fanáticos Están ahí Yo puedo decir Que soy fanático Del tipo Y yo no soy fanático De mucha gente Ahí estaba Bonnie Jay Cortés El Alfa El Jefe Son tres Artistas Ahora mismo Que yo puedo decir Sigo A Uno cuantos más Pero no es Que soy fanático Así Que me atrevería Que un concierto Es difícil Que yo vaya A un concierto De un día Pero a El Alfa Asistiría Al Maris Escudor En Alta Baboni Y Jay Cortés De la vieja Asistiría A un concierto De Don Omar Mi gente Jay Cortés Tiene temas Y Ha compuesto Temas Para gente Como un ejemplo Criminal Muy criminal Muy criminal El tipo La aplica A un nivel Feo Asqueroso Nasty El tipo Tiene un flow Nasty El tipo Para mí Para mí Con el flow Más Killer El tipo Tiene un flow Asesino ¿Cuál es la nueva Ahora? La Kristen Dio ¿Cómo que dice? Se me fue la letra Pero Si no la han escuchado Busquen esa vuelta Mi gente Jay Cortés Kristen Dio Es El booty De la Kristen Mi Mi Una vuelta El tipo Es otra cosa Mi gente El tipo Es otro flow No sé Que es lo que pasa Que el tipo Como que En la industria Como que No le da Ese crédito Mi gente Si yo hago Un tema Y lo compongo Y yo estoy en el tema También Es Jay Cortés Y Bad Bunny Porque si no Siempre va a ser Bad Bunny Y Jay Cortés Bad Bunny Y Y Y Y Y Y Y Y Y El que sabe Sabe Pero Cuando tu música La está Escuchando Un fanático Nuevo Un fanático Que no Conoce El idioma No distingue La voz Mucho Y no está Viendo El video No sabe Jay Cortés Que De tus temas Tú eres partícipe De tus propios temas Ponen una parte De Bad Bunny Y Ducky Y ponen una parte De J Balvin Y no me conoces Y Y Y Y Y Él Tiene que Jugarse La Diferente Tiene que jugar Será diferente Cero Remix Yo creo que los remix A veces Le da un boom Pero también Creo en mi creer Que el remix es cuando la canción Le faltó Algo Vamos a agregarle esto Vamos a cambiarle esta palabrita Vamos a cambiarle este tono Digo yo Yo no soy No estoy en la industria Yo no tengo una compañía Yo no estoy Quizás hay una moña fea en los remix Que hay que meter mano Porque hay una moña fea Y vuelvo y lo repito El que está haciendo lo que está haciendo Por más que ama hacer música Es un negocio Ahora Hay temas DJ Cortés Que no necesitan un remix Que lo que necesitan Es darle el apoyo Negociablemente hablando Como se le apoyaría A un remix Hay par de remix Que los artistas no lo apoyan Y vuelvo y te repito Cuando se le acredita Al artista Que hizo el remix Entonces tú eres el que está invirtiendo en la moña Y de todo Y tú quédate en el olvido Está bien Se pone en Google Y se pone en los temas registrados Tú vas a salir Pero estoy hablando De la industria ¿Me entiendes? Porque el que sabe Sabe Vuelvo y repito Yo sé que Jay Cortés Es Uno de los mejores Escritores Ahí está Eridí El mismo Benito Eridí mi gente Para los que no saben Le escribió La mayoría de los clásicos De Daddy Yankee La mayoría de los clásicos De Daddy Yankee Que valen la pena Lo Compuso Eridí Eridí Avila Que no le gusta que le digan Eridí ya Su nombre De nacimiento Es Eridí Avila Y el tipo es Una biblia Escribiendo Es una biblioteca De libros Palabras Hits Y en esa liga Sin comparar La leyenda Eridí Avila Picosí Lápiz Consciente Y Jay Cortés Mi gente Tiene un lapicero Agrio Porque el tipo Te puede escribir Un hit A la discoteca A la radio Para las mujeres Pero también Te puede escribir Un rap Te puede escribir Una barna Callejera Para los tigres Te puede escribir Una vuelta Para los bloques ¿Tú me entiendes? El tipo La aplica De la nueva Ahí está Un Mike Towers Ahí está Unío García ¿Sabes? Pero Jay Cortés Cada quien tiene Su plato Aparte Mi gente Si no han tenido La oportunidad Búsquenlo Apóyenlo Que es un artista Que se lo recomiendo No tiene desperdicio Escuchen esa vuelta Mi gente Esa es la que hay Babaf Babaf